Buenas noches que tal como estan, nuevo video de un nuevo truco de experiencia que se va a caer la temporada que da nada y a mi no me va tiempo completar, yo fijo fijo no la completo pero bueno les traigo un nuevo truco de experiencia, sería este el código, los dejo en pantalla y en la descripción importante, se llama Default Parkour 250 Levels, siempre que un mapa sea de experiencia para saber si no esta parcheado tiene que tener aquí abajo a la izquierda esta chapita de XP, una vez la seleccionamos, como siempre partida privada para que nadie nos fastidie y vamos a jugar, entramos, ya les explico pues nada una vez estamos dentro del mapa no toquen nada, no hagan nada, no hagan parkour, no hagan ningún lado nos venimos a esta especie de panel que esta aquí y bailamos hacemos un baile, nos movamos un poquito, nos movamos un poquito, nos movamos un poquito y aquí, así que salió un botón, ya nos salió, le damos y nos va a traer esta zona donde están el típico controlador de 15 minutos que a nadie nos gusta, pero bueno yo personalmente prefiero estos mapas, esperar 15 minutos a eso te dirá 4 mapas diferentes, a 4 OTPs diferentes y nada, que esto esperes y ya está esto es recomendable esperar más de 15 minutos, o sea, todos estos 15 minutos luego esperas 10 más y la acumulación de experiencia debería ser mayor, así que yo recomiendo hacerlo bueno pues, la cuenta atrás llegó a 0 hace un ratito, ya lo habrás que me tiró a la cama y me voy a usar TikTok una vez la cuenta atrás llega a 0, vamos a unir primero por aquí, que es un poquito de parkour queda igual si nos quedamos tenemos aquí, y hay un botón lo primero, yo les voy a recomendar que hagan el botón de experiencia, lo agarran y les va a dar mucha y este porcentaje de experiencia va a disminuir siempre pues según, cuando vaya disminuyendo, es decir, cuando ya empieza a dar poco es que agarramos el siguiente botón para siempre echar todos los botones bueno, vemos que llega a 1500 y me está dando super poco ya bueno, más o menos venimos aquí, nada más entrar aquí donde está esta pintura, le damos ahí está ya el buffo otra vez vamos a esperar que baje, que se acabe el buffo y cuando me esté dando poco, agarramos el siguiente botón bueno, ya han pasado unos segunditos del botón vamos a dejar unos segundos entre botón y botón para aprovechar el buffo y venimos aquí, ahí estábamos aquí agarramos el primer botón, entramos a la tienda y donde está esta estantería en el piso miramos por arriba otro botón más y empieza tal vez el buffo de experiencia bueno, salimos de la tienda y justo en esta casa, en esta primera viga tiene que haber un botón aquí está y nos empieza tal vez el buffo de experiencia a dar mucha bueno, una vez ya superaron los 100.000 de experiencia vemos que el truco va bastante bien y es super fácil entramos a la casa y nos vendríamos por aquí a la chimenea tenemos otro botón por aquí, por el lado otro botón ya me está dando menos experiencia entramos a la habitación y en este foco amarillo aumenta el buffo bueno, no, al final yo hablé de más no hay más botones pero bueno, 155.000 de experiencia está super bien y para un mapa que solo hay que esperar 15 minutos y agarrar dos botones de esta casa dos botones de esta casa y el botón de ahí adentro muchísima experiencia muy fácil ya podríamos dar por concluido este mapa esto lo podemos repetir las veces que queramos hay un límite que tiene Fortnite para estos trucos de experiencia pero no, esto no es variable entonces para reclamar esta experiencia hay que finalizar partida venimos aquí al menú de pausa las tres líneas, finalizar partida porque si no salimos no vamos a reclamar experiencia entonces nada, esa sería la manera y nada ya subí aquí de nivel que salió sombrita y listo, vuelvo a la sala y bueno, yo al final he subido más de un nivel y ese fue el truco super fácil, super sencillo cualquier duda que tengan cualquier comentario me lo pueden dejar en la descripción en los comentarios le dan like, lo comparten y nada, nos vemos en el siguiente truco chao